Mi amigo Adrián Fernández, mejor conocido como algo random Este, no hay más que decir Andamos viajando de Guadalajara a Tijuana Ah, carnal, ya no la hice En verdad ya no pude Me sentí bien desanimado y aguitado, anda, se los juro Ya no pude, en serio Esto no es un juego señores, esto no es un juego, para nada Ni tomarla a la ligera, me da tristeza por no cumplir el sueño El día de ayer no pude cruzar, para nada Mis piernas no me respondieron, para nada Pero pues así es esto, me tuve que brincar Al lado mexicano No sé cómo le hice No quería entregarme a migración Pero, pues aquí estamos Hey que radio camaradas, sean bienvenidos en un día más Para un video más En esta ocasión, el video del día de hoy Se va a tratar de que les voy a dejar todo el contenido que me mandó un suscriptor Que está agregado en el grupo de Telegram Este camarada intentó cruzar la frontera con el compa rojo Pero lastimosamente, sus piernas no le respondieron en las primeras horas de camino, amigo Tuvo que dejar al grupo que avanzara Y de ahí el regresarse para acá, para el lado de México Así que vamos a ver todo el contenido que nos mandó Toda su historia, su experiencia Por él mismo, por su propia boca, lo cuenta a él todo Y pues vamos a ver qué sale Ahorita ando caminando aquí en el área donde el gringo trabajó con el tractor Todo esto quitó, aquí había un montón de basura y árboles Y ahí, donde ven esa cabaña Se va a construir una adición Otros cuartos Que va a ser el cuarto más grande Que va a llegar hasta por acá Pues el video no se va a tratar de eso Se va a tratar de lo que les acabo de decir Vamos a ver el video Y vamos a ver qué sale ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, buena noche Solo para comentarles De mi amigo Me falla con él Es 100% confiable en todos los aspectos sobre el tema Si no fuera por mi amigo Adrián Fernández Mejor conocido como algo random No estuviéramos aquí Gracias a él tenemos el contacto Este Les mando un fuerte abrazo Un gran saludo A todos mis amigos del grupo de Telegram Y también le mando un fuerte abrazo Y un saludo a mis amigos El robo Ludwig Y a mi amigo Adrián Fernández Mejor conocido como algo random Este Ni más que decir Andamos viajando de Guadalajara a Tijuana Y pues hay que darle esta travesía Les comparto unos videos Saludos bro Mira Creo que estamos en Sonora La canaria no la hice En verdad ya no pude Me siento bien desanimado y aguitado Banda Se los juro Ya no pude En serio No me gusta La neta Malió Que onda amigos Buenos días Buenas tardes El que están viendo estos videos Este video perdón Para comentarles que No tengo nada No tengo nada que decir con los guías Son unas excelentes personas Muy buena gente con la gente Lo que si les debo de comentar Es de que esto Esto no es un juego señores Esto no es un juego Para nada Ni tomarla a la ligera Ni Ni creerte más De lo que De lo que no eres Esto me da una lección Me da tristeza Por no cumplir el sueño El día de ayer No pude cruzar Para nada Mis piernas no me respondieron Para nada Pero pues así es esto Me tuve que brincar Al lado mexicano No se como le hice No quiere entregarme a migración Pero Pues aquí estamos Me da un chingo de impotencia Tristeza Decepción Conmigo mismo Pero pues no se logró el objetivo Ya estamos del lado mexicano Sin entregarme a migración Eso sí La verdad En mi mente traía También de las cosas Era no entregarme a migración Mi orgullo De no Entregarme a esas personas Para comentarles que Cuando consigo el contacto Gracias al grupo de Telegram Saludos a los de Telegram Me pongo de acuerdo con Rojo Y todo ese rollo Le pido informes Muy amablemente Me los dio Muy paciente La verdad Mis respetos Cosa que no entendía Me los explicaba De nuevamente Obviamente pues uno Desconfía Pero Así de canijos La verdad Sí es muy Es muy respetuoso Es buena onda Es buena gente Con la gente Pero bueno Nos ponemos de acuerdo El sábado O el domingo El lunes Yo estaba en Tijuana Un fuego de retenes Amigos Un fuego de retenes Bueno De ahí Ya llegó a Tijuana Su familia Este De rojo Pues me Me atiende Super bien Pasan por mí Todo excelente Este También un saludo Para Para el señorón Y Las personas que me atendieron Me dieron de comer Me dieron asilo Y todo ese rollo ¿No? Mis respetos Ya de ahí Pues el miércoles Nos dan la noticia Que me iban a brincar Con otras Creo que ocho personas No recuerdo Mi grupo eran cuatro Y cuatro con otra persona Ya llegamos a Otro lugar Pues Ya de ahí partimos Para Para irnos a A brincarnos Este A las seis Se supone Que era la pasada Pero Había Estaba la migración Estaba muy caliente Porque había helicóptero De migración Imagínense Entonces tuvimos que Esperarnos a las nueve Diez de la noche Y nos vamos Y Y no se me hizo pesado Nada Se me hizo excelente Todo estaba bien Para no contarle con detalles Vuelvo a subir Todo bien Llegamos a Muro Muro Brincamos Todo excelente Antes de eso Descansamos Subimos Ya cuando brinco al Muro Empiezo a correr Pues porque todos dijeron Corran Corro Sigo a mi guía Y todo bien No se si a los 30 minutos A los 40 minutos Empiezo a sentir No No era cansancio Era una Una debilidad profunda En mis piernas No se si me explico La verdad Era un dolor Súper Ojete No era sed No era hambre No era nada No se Realmente Pues pudo Pudo haber sido eso No cansancio de piernas Pero no me respondieron Absolutamente para nada A los 30 minutos Que subimos La verdad Yo ya no pude Yo le quería seguir En serio que le rezaba a Dios Para poder llegar El guía me agarraba de la mano Imagínense Me decía Tú puedes Tú puedes No quieres ver a tu papá O qué O sea En la forma Para motivarme Atrás hay un compañero Me agarró de los calzones Como calzón chino Me levantó Para subirme Porque me andaba cayendo Y me acuerdo que Yo ya no podía Yo ya no podía Y yo le dije Ya sabes qué Tú vete hermano Tú vete Yo me quedo Yo me las arreglo aquí yo solo Me dijo ¿Seguro? Sí seguro Todo bien Yo me quedé No tiene nada que decir ¿Verdad? Pero sí Sí me agüité Estoy agüitado Pues Estoy agüitado Por lo que pasó realmente Este Porque yo Tenía las ganas De hecho Antes de eso Yo había hablado Con los del grupo Les dije Vamos a pasar todos Vamos a pasar Creo yo Creo yo pasaron El que no pasó Fui yo Por algo pasan las cosas Dios tiene la última palabra Entonces por algo Hice las cosas Pero realmente Pues sí me agüité Y ya pues bueno Ya me quedo Ellos se van Pues qué Pues qué hice Pues me quedé a dormir Me quedé ahí Andaba buscando maneras Pues qué hago ¿No? Pues dije Checo la hora Pues ya es mi noche ¿No? Empiezo a Pues a prender mi celular ¿No? Y a hacer llamadas Y pues todo bien Hacía ruido Ya Primero me espero Que ellos pasen Un buen Un buen ratote Sí me esperé Un buen rato Me quedé como una hora Ahí Acostaba como una hora Dos horas más o menos Ya para que Al momento de que yo Yo iba a marcar Y pues como ellos Detectan todo Quiero creer Pues le quité El modo avión Del celular Pues empiezo a hacer llamadas Pues y nada Ni migración había Bajo al día siguiente Y me quedé dormido Ahí en la calle Para ver si pasaba migración Y me pues me subiera ¿No? Me hubiera ahí tirado Pero nada O sea al día Al día siguiente de la mañana Me paro Y empiezo a caminar Escuchando música Y haciendo ruidos Y yo trataba De como brincarme Y nada pues estaba Bien cabrón ¿No? Subí los barrotes ahí Voy caminando Voy caminando Hasta que veo la salida Hermanos No veo la salida Me pongo bien feliz Y ahorita les voy a mandar Una foto como Como era la subida esa Ni la subida Ni perdón La bajada Ni la bajada Podía bajar Obviamente Me bajé arrastrando La verdad Me resbalé Me rayé las nalgas Y todo ese rollo Pero en cuanto Esa salida a México Dije No manches Estoy al lado mexicano Me agarró la mira Fue como una satisfacción Un orgullo De saber que pues No me agarró la miración En cuanto yo salgo Llega una camioneta Del lado contrario Pues llega una camioneta Y se quedó parqueada Pero como vieron Del lado mexicano Ya no me hicieron Cuando salgo Paso un helicóptero No sé qué hora fue eso Si no me equivoco No mentira Creo que ya fue más adelante Si no me equivoco Pero no sé si fue por mí O por otras personas Pero sí Me salgo Pero ya no pueden hacer nada Y ya hermanos Fue todo Y ya me puse en contacto Con Rojo Pues íbamos a volver a pasar Pero pues Yo me puse de acuerdo Con él Que pues no Mejor me esperaba A tener una buena condición Nada más No sé 15 días a un mes De mientras Me voy a poner En condición Porque esta madre No es un juego hermanos No es nada de un juego No es para Tomar a la ligera Y el día de mañana Ya me voy Hay personas que reaccionan Diferente pues no Hay cuerpos diferentes Sin entrenar La neta Pues le pega Pero pues aquí En mi caso No Yo Condición física Pues hay que echarle Un poco de ganas Y pues solo es eso ¿Verdad? Este Es muy importante Eso que Tomen conciencia en eso Pues de que Y sepan que tienen Que tienen que hacer Condición De pierna Eso Entrenamiento Pues nada más No pesa Nada de bueno Algo más Así como correr Y subir Este La barranca Esas cosas Yo se lo recomiendo Y pues ahí Nos andamos viendo Como en 15 días Un mes Más o menos Ya nos andamos pasando Si Dios quiere ¿Verdad? Pero así fue mi Travesía Espero que les haya gustado El video Ya se la saben Suscribirse Dejar su like Y comentar Y pues camaradas Sigan practicando La caminada Recuerden que No es una Travesía fácil Que Persevera Alcanza Y nos estamos Viendo Para la próxima